Buenos días, hoy te voy a mostrar con cambiar fecha, hora y zona horaria en OnePlus Nord N30. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes, y en Ajustes más abajo abrimos la pestaña Ajustes Adicionales, es una de las últimas la con este ícono. Y aquí pulsamos la opción a la cuarta, Fecha y Hora. Y después de eso hay que desactivar esta opción para poder cambiar fecha y hora. Entonces vamos por orden, cambiamos fecha, luego hora, de esta manera. Más abajo puedes cambiar también zona horaria, en este caso hay que desactivar esta opción, pulsar zona horaria, ponemos por ejemplo Adapt, da igual. Y si salimos de aquí puedes ver que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias.